No es posible concebir la existencia del ser humano sin entender la importancia de cuidar la naturaleza y el ecosistema. De él depende desde la generación del oxígeno hasta la provisión de alimentos que garanticen una buena alimentación. La agronomía como profesión juega un rol decisivo para el futuro del hombre. Es por eso que la sede Melipilla de la Universidad del Pacífico se imparte esta carrera con toda la infraestructura en laboratorios, invernaderos, sectores de cultivo y un cuerpo docente de excelencia que te mostrará la base científica para mejorar los procesos de producción agrícola y ganadero con ramos de manejo de suelo, regadío, mejoramiento genético y todos los conceptos que permitirán tener un desarrollo sustentable y una mejor calidad de vida. Agronomía de la Universidad del Pacífico. Admisión 2014. Te validamos.